El pastor de la denominación Pentecostal Después de muerto, ¿con qué? Con sus falsas enseñanzas Entonces, tenemos la obligación de advertir los que son las falsas enseñanzas que hoy se toman como lícitas Entonces vamos a ver, primero que lo que enseña este hombre es muy característico de esta denominación, los Pentecostales Esta es una denominación que ha sido formada en el año 1901, que tuvo un gran auge Y vemos que en los 70 comienza el neopentecostalismo y ahí es donde comienzan a introducirse más cosas Por eso es una mezcla de todo lo que vamos a ver en estos desorden Pero puntualmente queremos colocar frases que ha dicho este hombre, Gigi Ávila, en cuanto a estas enseñanzas Y que por una cuestión de copyright y de que siempre mi canal de YouTube está al borde de ser bloqueado Voy a tratar de ser prudente y no poner los videos o los audios porque después me los pueden bloquear Y no quiero correr ese riesgo Pero pueden confiar de que estos videos circulan por todas las redes sociales y los pueden encontrar fácilmente Y vamos a ver algunos de los puntos En una ocasión, este falso pastor, Gigi Ávila, dice que siempre Dios le dijo Dios le dijo que él se iba en el rapto, que él no iba a morir Y acá estamos viendo que ellos utilizan una doctrina dispensacionalista acerca de un rapto secreto Pero lo que está queriendo aclarar con esto es que él iba a vivir el rapto Que Dios iba a venir y que él se iba a ir Bueno, vemos que los que enseñan este tipo de enseñanzas siempre vemos una gran paranoia Con el fin del mundo, con el rapto Y siempre es en el tiempo en el que les toca vivir a ellos Nunca van a pensar de que por ahí es en el futuro y mucho más adelante No, 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 todo tiene que ver con el ego del hombre y hoy Pero ¿qué es lo que vemos con las escrituras? Bueno, Marcos capítulo 13 versículo 32 nos dice que el día ni la hora no lo sabe nadie Ni los ángeles ni el hijo siquiera Y esta gente tiene la osadía de decir que saben cuándo es el fin del mundo o cuándo es el rapto secreto Lo mismo ha acontecido con un pastor muy reconocido Que no está a la altura de Gigi Ávila, que yo no lo veo por sus enseñanzas Armando Alduzin, pero que también había dado una fecha Había dicho de que en el 15 de septiembre del año 2015 venía el rapto Y nuevamente lo mismo, vemos chascos tras chascos Entonces todo esto aconteció a lo largo de la historia con los falsos maestros que fueron dando fechas Pero bueno, nosotros tenemos que descansar y velar Que no sabemos cuándo es el tiempo, que no sabemos cuándo es la hora Pero bueno, este tipo de denominaciones viven atormentados, viven paranoicos con lo que es el fin del mundo Bueno, en otra ocasión vemos que nos dice este falso maestro Que estaba orando, que lo inclinó él al Señor Jesucristo a orar con él Pero que aparece alguien por atrás Aparece alguien por atrás y era una presencia oscura Y dice que era el ángel de la muerte Y el ángel de la muerte lo que hace es que le pide permiso Para llevarse un integrante de su familia ¿Qué es lo que vemos acá? Y acá estamos viendo que cosas que ya exceden a el razonamiento lógico y crítico Lo que estamos viendo es una fábula Está diciendo que viene el ángel de la muerte y que le pide permiso a él para llevarse un alma ¿Pero qué estamos viendo en estas cosas? Fábulas Por eso Pablo a Timoteo le dice que tenga cuidado con este tipo de fábulas De cuentos ¿Por qué? Porque no tiene lógica bíblica No tiene armonía bíblica En ningún hombre de las escrituras vemos que pase un acontecimiento tal Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas fábulas En otra ocasión nos dice que ayunó por 41 días ¿Qué pasa con esto? ¿Está mal ayunar? No, no está mal ayunar Pero el tema es que estaba contando otra vez una historia Siempre experiencias personales Pero el problema es que nosotros no debemos predicar experiencias personales ¿Por qué? Porque las experiencias personales tienen una perspectiva personal del hombre en cuanto a lo que ve Entonces yo lo que veo es subjetivo Entonces siempre voy a tender a exagerar Siempre voy a tender a tapar mis errores Y a exaltarme a mí mismo Entonces pero para eso tenemos las escrituras Hablemos de Abraham, hablemos de David Que está todo escrito No hablemos de nosotros en los cultos Pero bueno Esta persona se pone a contar que estuvo 41 días de ayuno Dice que él estaba mal Y que se pone a ayunar para que Dios le dé una respuesta Pero fue muy confuso todo lo que contó porque no tenía razón de ser Pero el objetivo era de que llegó a 40 días y que ya no daba más Pero que Dios le estaba dando fuerzas y fuerzas y le pide un día más No se sabe para qué Pero obviamente sabemos que ya ayunó más que Jesús Bueno, por más que haya sido verdad o no No tienes razón de ser este ayuno de 41 días que estaba contando Vamos a ver que en Mateo capítulo 6 versículo 16 Nos dice que cuando ayunéis no seáis austeros ¿Qué significa? Que no seas evidente, que no te muestres cuando estás ayunando Todo lo contrario a lo que estaba haciendo este hombre Nos dice cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas Que ellos demudan Demudan significa que varían, que cambian sus rostros Para los hombres que ayunan Entonces ellos les están mostrando al mundo Estoy ayunando, estoy débil, soy espiritual Entonces todas estas cosas nos están enseñando las escrituras Que no las debemos hacer Y los están enseñando públicamente Esto era lo triste También van a utilizar versículos como Mateo capítulo 17 Versículo 21 Cuando vemos que el Señor Jesucristo Después de echar unos demonios a un joven Dice que este género no se va Sino con oración y con ayuno Pero no es una enseñanza que no hay que comer para echar demonios Cuando estamos hablando del ayuno Estamos hablando de la comunión con Dios Estamos hablando de la intimidad De buscarlo en palabra, de buscarlo en oración De hacer misericordia nos dice Isaías Entonces todos estos versículos Van a estar en contra de todas estas enseñanzas falsas Que hacía este hombre cuando estaba en vida Que aún hoy siguen siendo nocivas Porque siguen siendo difundidas por todos los medios Y las redes sociales cristianas Bueno, en otra ocasión Cuenta que una nave rusa Pudo fotografiar la nueva Jerusalén Y acá ya nos quedamos asombrados Y nos miramos los unos a los otros Y estaba contando De que una nave rusa Fue al espacio muy lejos Muy lejos Y que en un momento sacan fotos Y había algo que brillaba Había algo que resplandecía Claro, el objetivo Que el dispensacionalismo Y toda esta escatología falsa que tienen Van a enseñar siempre De una manera literal Entonces, si en las escrituras dicen Que las calles son de oro Ellos dicen que las calles son de oro literales Entonces Pero el problema Es que todos estos son simbolismos Que representan algo para el hombre Que Dios nos quiere hablar Pero bueno Lo que está diciendo Es que una nave pudo fotografiar la nueva Jerusalén Esto es totalmente falso Y lógico Irracional ¿Cómo el mundo no va a ver Como un hazme reír A la iglesia de Cristo Haciendo estas cosas? Diciendo estas cosas Pero bueno Todo esto excede Lo que es el raciocinio humano ¿Qué es lo que pasa? Primera de Corintios Capítulo 4 Versículo 6 Nos dice que No debemos pensar Más de lo que está escrito Entonces Muchos van a venir Con que los ovnis Los extraterrestres Con el espacio Y con todo tipo de fábulas Que es producto del corazón Sensacionalista del hombre Pero la palabra nos dice Que no aprendamos a pensar Más de lo que está en la Biblia Entonces Dentro de la Biblia Todo Fuera de la Biblia Nada Pero este es el problema De estos movimientos pentecostales Que al no tener Una enseñanza correcta De las escrituras Y al estudiar Por versículos aislados O creer cualquier versículo aislado Creen cualquier cosa Tienen un gran desorden Las veces que Yo he sido formado En este tipo de iglesias No formado Sino que he participado Y congregado Y siempre es como hablar En una lengua diferente Más allá de sus lenguas extrañas Es como otro idioma Hablar con ellos No tiene razón de ser No tiene lógica Se van por cualquier tema Se van por cualquier lado Tiran versículos Que no tienen contexto Y porque hay una gran confusión Por no estudiar las escrituras Bueno En otra ocasión Vemos que Él contaba Que obviamente Siempre Él estaba débil De tanto ayunar Él estaba débil De tanta aflicción De tanta opresión Todo Y no lo No lo estoy desmintiendo Que puede pasar Pero dice que en una ocasión Dios viene Nuevamente Como si fuera que Dios No tiene nada que hacer Y viene a hablarle a Gishe Ávila especialmente Y le dice Que cuando estaba caído Le ordena De que se ponga A danzar Que se ponga A bailar ¿Qué significa esto? Bueno acá estamos viendo Que Gishe Ávila dice No, como No tengo ni fuerzas Para bailar Y el señor insiste Danza Y él se tuvo que parar Y tuvo que danzar Y danzó Y danzó Y danzó Y de vuelta Tuvo fuerzas Dice Y acá estamos viendo Algo que nuevamente Excede todas las lógicas Vemos una mala interpretación De las escrituras Cuando nos habla De la danza En las escrituras Nos habla de una danza espiritual No de una danza carnal La danza El baile Tiene que ver con la carne Y el señor permite A sus hijos Que bailen Y que dancen Si lo permiten Pero el tema Es que da Seis días a la semana Para las fiestas civiles Para bailar Y para todo tipo de Danzas Pero en el culto público No se debe Pero nunca está demandando Al hombre que baile Para que el señor Le dé poder O para que el señor Se goce Como el señor Se va a gozar En que una persona baila Y acá estamos viendo La carnalidad absoluta En otras ocasiones A lo largo De todas sus prédicas También vemos Que incentiva Al hombre A creer Que tiene poderes Que no los tiene Poderes falsos Por eso ellos Por eso ellos profesan De que tienen poderes Y autoridad con demonios Que pueden hacer milagro Ellos siguen creyendo Y se ponen A la misma altura De Jesucristo Y de los apóstoles Cuando vemos Que en su vida No hay ningún milagro Pero bueno Todo esto Es porque se ha dejado La Biblia de lado Todo esto es Porque se han dedicado A las fábulas Que predican estos hombres Y que se han viralizado Y que han sido un cáncer Para la iglesia de Cristo Y tenemos hombres Orgullosos Soberbios Que no se han arrepentido De sus pecados Pero eso sí Que creen Que tienen poderes Sobrenaturales Y ahí vemos El colmo de los colmos Y por último En otra ocasión Estaba en una prédica Contaba un relato bíblico Pedacitos de los relatos bíblicos Pero siempre La fábula en el medio Enseñaba de que Los apóstoles Eran azotados Y era verdad Eran azotados Torturados Por las diferentes persecuciones Pero lo que enseñaba Era de que Como los apóstoles Tenían gozo Ellos se reían A carcajadas O sea que Cuando le pegaban Los azotaban Los apóstoles Se reían Porque tenían gozo Porque claro Tenían un poder Sobrenatural Que Dios les daba Que no sentían el dolor Esto es totalmente falso Jamás las escrituras Nos dicen que Se gozaban En las muertes Que se gozaban En la persecución Que se gozaban De una manera alegre Y a carcajadas ¿Por qué? Porque el gozo No es reírse En el medio Del problema Como un tonto El gozo Es la quietud Interna De saber De que Dios Está al control Entonces Los apóstoles En el medio De la prueba En el medio De la cárcel En el medio De las persecuciones Ellos tenían Ellos tenían Ellos tenían La paz Y la quietud De saber De que Dios Estaba al control No es que Se estaban riendo Eso es una falsa Interpretación De las escrituras Y esto significa Que nosotros No nos vamos a andar Riendo a carcajada De la vida Ay se me murió Un ser querido Ja 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 Que divertido No Porque eso sería Una persona Que está fuera Del sentido común Lo que está diciendo Es que en el medio De la prueba Vamos a tener Paz y tranquilidad Que sabemos De que Dios Está al control Pero bueno Todas estas cosas Vamos a ver Que en los cultos Hay mucho desorden En este tipo De denominaciones Muchos me dirán No, yo conozco Iglesias pentecostales Que son sanas Y que son ordenadas Y puede ser Yo hablo del general Y el contexto Y un alto porcentaje De este sistema religioso Vamos a ver Que en sus cultos Van a haber Obviamente lenguas Lenguas angelicales Cuando ya cesaron Cuando ya no hay más lenguas No hay nada que hablar Más que las escrituras Pero ellos hablan En lenguas extrañas Hay todo tipo De milagro Se le pide a Dios Como si fuera La lista del supermercado Y Dios tiene que hacer Porque todo lo que hace El hombre Obviamente que Dios Lo tiene que hacer Milagros Sanidades Encontramos en este tipo De cultos De Gigi Ávila Y en todo el sistema Y en todo el sistema Pentecostal Y neocarismático Visiones Dios le muestra sueños Visiones Ven el futuro Cuando está prohibido Adivinar el futuro Profecías Profecías Que ellos ya saben Cómo van a acontecer Las cosas Menos las escrituras Saben todo Según ellos Revelaciones personales Ellos te dicen Dios me habla A mí Y no te habla a vos Porque yo soy especial Con Dios Van a ver danzas Que está prohibido Danzar en las iglesias Gritos Gritos como animales Gritos de desesperación Gritos de locura Todas estas cosas Las vamos a encontrar En este tipo de iglesias Trances Van a entrar en trance Las personas Porque se desmayan Se caen Se van en sí Todo tipo de desorden Panderos Instrumentos Que Dios nunca mandó Testimonios Fábulas Autoayuda Empoderamiento Entonces bueno Lo que vemos Es que en este sistema Religioso En estas denominaciones Como las de Gigi Ávila Lo que menos Encontramos Es Estudiar las escrituras Es Obedecer las escrituras Solamente están ligados Al deseo De su corazón Perverso Así que bueno Mis queridos hermanos Yo sé que soy un poco fuerte Yo sé que soy un poco duro Por ahí Y muchos princesos Me dirán que yo no tengo amor Pero el problema Es que este tipo De enseñanzas Arrastra a las personas Al error Arrastra a las personas Al infierno Pero bueno Prefiero tener enemigos Pero estar tranquilos Con que predico la verdad Así que bueno Nos estamos viendo En el próximo estudio Que Dios los bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!